Marta Isabel Bolaños Hola Martita Una señora me dijo no es tan fea como se ve en televisión Me adoraba Juan Carlos Duque Una semana tiene el casucito aquí que está reventadito Que tiene una mancha roja de la blusa, la mamá que estiñó Si la beso le pasa fatal Voy a vengarme de ser tan 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 ¡Ah!